En días pasados se realizó la inauguración del nuevo bloque de aulas de la Escuela Isaga Costa, esto después de la gestión realizada por la primera autoría del cantón, ingeniero Julio César Robles Guevara. En esta obra se invirtió aproximadamente 565 mil dólares, en donde los costos fueron asumidos tanto por la municipalidad y por la DINCE. Mencionado acto estuvo matizado por la banda municipal de Tulcán, al mismo llegaron autoridades del cantón y provincia. A quienes en este momento quiero expresar públicamente mi eterno agradecimiento al ingeniero Julio Robles, alcalde del gobierno municipal de Tulcán, que con su difícil decisión de declarar la emergencia del establecimiento dio luz verde a este sueño. Después se procedió a cortar la banda tricolor para dar oficializada la inauguración del nuevo bloque de aulas de la Escuela Isaga Costa, la que fue cortada por el vicealcalde del cantón, el doctor Andrés Ruano. Yo recuerdo cuando el señor director se dirigía a consejo e indicaba el problema existente desde la escuela. Y el señor alcalde, preocupado, regresó las sesiones para lograr estas dos niñas. Estas dos niñas que harán cumplir sueños de muchos, de miles y niños. Hablar de la niñez es hablar de la energía. Hablar de la niñez es hablar de amor. Hablar de la niñez es hablar de la locura. A su vez, expresar el saludo al nombre del ingeniero Julio César Robles de Gara como alcalde del Estado de Tulcán. Expresar la sincera conquistación. Con bailes y danzas representadas por los niños estudiantes del plantel educativo, se dio el toque de alegría y color a la inauguración del nuevo y moderno bloque de aulas con el que ahora cuenta la Escuela Isaga Costa. Esto gracias a las gestiones realizadas por la Municipalidad de Tulcán y su joven alcalde, el ingeniero Julio César Robles Guevara, quien día a día contribuye en la construcción de un mejor Tulcán.